Esto es Aura, la canción de Animal con Lula, Bertoldi, que es parte del disco íntimo extremo 30 años, el nuevo álbum de Animal con un dream team de invitados, Soñado, Enrique Bumburi, Roby Dracorrosa, Lali, Los Auténticos Decadentes, Andrés Calamaro, Chiso Napoli, Abel Pinto, León Gieco, Catril, Neopistea, Lerner, Agarrate Catalina, Lula, Bertoldi, que estamos escuchando, Rubén Albarrán y Alex Lora, entre otros, Y para aquellos que íbamos a ver a Animal, que cursíamos esos noventas, ver estas reversiones con esos artistas, y con este sonido 20-22, es como que se te destapa algo, como que es otra sensación. Y estamos acá con Andrés Jiménez, líder de Animal, aquí con nosotros en Croceber, grande Andrés, gracias por venir. No, loco, gracias a ustedes, un placer estar acá. Hace mucho que no venía a Bortelic, mucho. Mucho tampoco que no tenía nada para presentar, Animal y a veces venir por venir, está bueno esperar el momento, y bueno, acá estamos. ¿Cómo surge esta idea de revisitar, de festejar esos 30 años y de hacerlo de esta forma, con invitados? Mirá, surge a partir del final de la pandemia, mitad de la pandemia. Yo creo que la pandemia a todos nos cambió, para bien o para mal, pero nos cambió, viste. A mí me hizo ver la vida totalmente de otra forma, viste. Como que tuve varias pérdidas de amigos, familias, problemas internos yo también, y de salud. Y nada, decidí, dije, principalmente voy a intentar todos los días despertarme y ser feliz con lo que tenga, con lo que pueda, disfrutando de lo que amo que es vivir y reír y pasarla bien, con lo que tenga, viste. Y a partir de ahí, justo me di cuenta que se venían 30 años de vida de Animal, que era una locura. Y yo tenía compuesto ya casi 20 canciones, porque en la pandemia estaba en casa y grababa canciones nuevas. Pero dije, no, un disco nuevo con 30 años de carrera me parece como más con pan, pan con pan, comida de sonso, viste. Entonces agarré y me puse a pensar en hacer reversiones, respetando, por supuesto, las versiones originales, que para mí las versiones originales son únicas y repetibles, viste. Tienen ese aura, esa unión, esa energía especial de haber sido la versión original. Entonces quería darle una vuelta a Rosca, yo soy muy fanático de la música electrónica, muy. Y me parecía bueno trabajar con una persona que es muy amigo mío, que es Oscar Cariola, que es guitarrista de Santos Inocentes y de 202, que somos como hermanos y él labura mucho, y sabe laburar mucho con máquinas y con teclados. Y a mí me explotan en la cabeza siempre las ideas. Cuando entro a un estudio de oración es como que el disco ya lo tengo acá en la cabeza resuelto, viste, como mezclado. Y es medio loco, siempre me pasó así. Y me empezó a sonar todas estas canciones. Me junté con él, con los chicos, mucho, al principio por videollamada, porque no podían ni ver. Después todo con barbijo, viste, toda una locura. Les conté la idea, todos me dijeron, estás re loco, más de loco de lo que estás siempre, pero dale, vamos para adelante, vamos para adelante y dale. Y le dije, mirá, yo voy a llamar a uno por uno de todas las personas que yo me imagino en cada canción y vamos a ver qué me dicen. Yo soy amigo de todos los que están acá. Y me fui haciendo amigo de toda esta gente a medida de que toqué en festivales en toda Latinoamérica, en Europa, compartí muchos shows en el marco de festivales que no son solamente de metal, sino que son festivales que yo, como por decirte Rock al Parque, que vive Latino, Pal Norte, Viña Rock en España. Son festivales donde puede tocar Búmburi, donde puede tocar Animal, donde puede tocar Rammstein y toca, no sé, yo, BT, bueno, BT es un DJ viejo, ¿no? Pero a Bob Bambión, por decirlo, ¿no? Y nada, entonces yo tenía la amistad con todos ellos, pero era para mí una bendición y un sueño que todos al levantar el teléfono me digan sí, ¿viste? Aparte, en un momento particular, después de pandemia todos empezaron a tocar, ¿viste? Tuve una vorágine, justo, ponerle, Enrique estaba en el momento en que estaba cancelando los shows, ¿viste? También. Nada, lo llamé, el primero que llamé me acuerdo fue a Enrique, a Búmburi. ¿Por qué arrancaste por ahí? ¿Sabés qué? No sé, porque me parece que en ese momento estábamos terminando el tema combativo. Claro. Entonces yo me lo imaginaba combativo, ¿viste? Con esa voz de Enrique súper histrónica, así como, ¿viste? Hoy, más que ayer, cantando todas esas cosas, ¿viste? Que ahí está, ¿viste? Enrique que le pone un carisma y una onda especial. Entonces lo llamé y le dije, lo llamé y me atendió, ¡Ey, tío, cómo estás, bien, cómo está todo, bien, bien! Mirá, estoy haciendo un disco de 30 años de animal, con reversiones, hay una canción que se llama Combativo, vos sos un combativo de la vida, y te quiero en esa canción cantando, y me dice, pero, ¿qué te imaginás? Entonces le canté lo que te estoy cantando a ustedes recién. Le dije, los estribillos les imagino abiertos, ¿viste? Bien, bien la vieja, la nueva época de Ozzy, por decirlo, ¿viste? Que canta así, que canta todo abierto de melodías. Entonces, nada, me dijo, gracias por la invitación, me voy a poner el mejor traje de animal para representarte de la mejor forma. Y bueno, nada, ahí empezó, mandame la canción, la voy a escuchar, seguimos por teléfono, me vas cantando, ¿viste? Ves esta parte, yo me acuerdo que yo se la cantaba, le decía, hoy, más que ayer, y la hice el guacho. ¡Uh! Qué bueno. Te recibas, ¿eh? Claro, no. Y sí, loco, escuchar a esta gente, para mí, más allá de ser amigo, yo los admiro mucho, ¿viste? Imagínate que justo cuando estábamos hablando de esto, un día me dice, Enrique, ¿no? ¿Sabés qué me va a grabar? Es una locura, porque me llamaste vos con animal para grabar, y me va a grabar una canción Ramstein, de Héroes del Silencio. Entonces le digo, ¡guau! ¡Qué bueno! Me dice, sí, tengo como los dos polos de metal, que a mí me gustan, animal me gusta, de Latinoamérica, y Ramstein de Europa, está buenísimo. Nada, cosas así, ¿viste? Que uno se sorprende. Después así fui llamando a todos, al segundo que llamé, me acuerdo, fue a Draco, y le dije, hermano, te quiero para una canción que es Esclavo de ilusión, le canté un poco la canción, le mandé la canción, me dijo, impresionante, gracias por pensar en mí, lo llamé a Juan. ¿Cuál fue el más random que te tocó así de raro, de cómo lo convenciste, de cómo hablaste, de cómo...? No, no, todos fueron increíbles, increíbles. No hubo uno, yo pensé en todos estos, y no hubo uno que me diga no. Todos era como una efervescencia de amor y de comunión, ¿viste? Que yo me sorprende, mirá, no tengo vergüenza, yo terminaba de hablar, loco, colgaba el teléfono y estaba llorando en mi casa. Claro. O en el estudio donde estaba, llorando de emoción, ¿viste? Decir gracias, de parte de todos, cuando hablé con Catriel y cuando hablé con Neopistea, y los dos me dijeron, yo sé que no cantaron nunca los dos en una canción, en mi barrio están ellos dos, ¿no? Y Neito y el Cato me dicen, no, loco, está buenísimo, animal. Por favor, vos vamos a escuchar eso, quiero ver cómo se pusieron la piel de... Mortal, mortal, mortal. No, en la piel, nosotros nos pusimos en ellos y ellos nos pusieron... Es mortal. Y nada, y los dos hicieron una performante increíble. Cato no solamente cantó, ¿viste? Estoy hablando de Cato que hablo de Catriel, ¿no? No solamente cantó, sino que ayudó a programar toda la primer parte de... Nada, de la base de la canción, que me pareció increíble, porque aparte me dijo, mirá, si me dejás, yo voy a tirarte una onda y una ideita, ¿viste? Todo esto. Esto lo programó Cato. Así, ¿viste? Después nosotros empezamos a meter todas estas locuras, pero todos los tecladitos y eso, nada, es buenísimo. Tienen... Cada uno también de los artistas trajo su impronta y su data, ¿viste? Que eso está bueno. Que yo, Lali. Cuando la llamo a Lali, ¿viste? Lo mismo. Dice, loco, qué bueno. Termina de grabar Lali de España, estaba justo filmando en España, y me dice, ya está, cumplí otro sueño en mi vida, Andrés, grabé con animales. Bueno, gracias. Yo también cumplo otro sueño, está buenísimo. Pero la impronta que le puso ella, ¿viste? Es increíble también. Cada uno le puso su... su magia, su aura. Escuchalo a Neo, acá cuando entra, es... Para mí es como que vuelva Pablo y Kenney, ¿viste? Con Antrax. Ahí está. Y el otro que hace... Ese es Kato, ¿eh? Y las voces cantadas esas... Ese es Kato también, no soy yo. Eso me mata, porque mucho... Hay chicos que me dicen, che, qué buena la voz esa, podria que hiciste, con el stop. Ese es Kato. Es mortal. Otra de las cosas que lográs es de juntar a unos con otros en un tema, es por lo que significa. Yo creo que juntar en una canción, hablo para el rock latinoamericano, al chizo con Alex Lora del Tri. Familia. Claro, es como un sueño también juntar así... Mirá, te voy a contar una anécdota. Perdón, ¿eh? Si usted... No, 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 no. Vos sí. Me desperté y ahora ya está. Me tengo que hacer bien. El chizo... Con chizo somos amigos, hace muchos años, ¿viste? No por ahí amigos de vernos todos los días, pero sí de... Nos vemos, nos damos un abrazo, cariño, ¿viste? Respeto, fraternidad. Y con Alex Lora lo mismo. Entonces, en el 99, 98, 99, yo estaba de gira en México y Alex Lora me llama de Los Ángeles para que yo grabe una canción que se llama Todos Necesitamos de Todos del Tri, que en los 35 años del Tri. Entonces, cuando viajo a Los Ángeles a grabar, llego y me dice, va a venir un compatriota tuyo a grabar. ¿Quién? Chizo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, la vamos a grabar entre los tres. No pudo llegar a Chizo, no sé qué problema, no me acuerdo bien cuál fue el problema, pero hablamos por teléfono, en ese momento no había celular, no había nada. Hablamos por teléfono, sí, con frescol, ¿viste? Ahí escuchamos al Chizo. Sí, escuchá. Sí, escuchá. Somos hijos de una misma fuerza que generación. que alguien te dijera que era perfecta, la rueda se puede ser retroalimentar, cambiando de cuerpo, de vida, de espera, jalea de Dios, la ley más suprema. Mortal. Mortal. ¿Viste? Mortal. Y nada, y no se pudo grabar Chizo, no pudo. Entonces, pasaron los años, un montón de años. Ahora, cuando yo empiezo, yo me los imaginaba los dos cantando en sol. Y ala él, Lora. Qué grosso. Se veía a los tres quién tiene más lija en la voz, digamos. ¿Quién raspa más? Sí, es el festival de la lija. Nada, y lo llamo a Alex, a Lora, y le digo, maestro, quiero que le hagas una canción que se llama Sol, le explico, ¿viste? Toda la composición de esa canción inspirados en la pirámide de México. Estábamos en un momento en México, de Gira. Y, entonces, le cuento y me dice, sí, mi niño, me dice, viste, mi niño, yo tengo hace 45 años, me dice, mi niño, mi niño, sí, le digo, la vamos a hacer, le digo, pero quiero invitar a Chizo, me dice, wow, vamos a hacer esa realidad, ese sueño que tuvimos en un momento, yo no lo pude hacer, le digo, sí, cuando hablo con Chizo, le digo eso, y Chizo nada, me dijo, sí, loco, viste, a mí, yo soy muy vergonzoso y me da mucha vergüenza a encarar a la Chizo, entonces, lo llamo a un amigo que tenemos en común, que es el Corcho Rodríguez, le digo al Corcho, Corcho, si lo llegás a ver a Chizo, ¿le podés decir? Dice, sí, Tarlipe, llamalo vos, no, viste, no, no lo quiero joder, pero, justo, había un homenaje a León, y me lo encruzo ahí en León, y me viene el Chizo, me agarra, se me cuelga, me dice, pero, ¿por qué no me estás llamando? Pero eso, y le digo, no, qué sé yo, viste, un capo, y así, así todos, mirá. No, eso te quería decir, hablando de México también, hacés otra jugada difícil que tener, a Rubén Albarrán de Café Tacuba, y a Rocco, y a Rocco de la Maldita Vecindad, juntos, son las dos megabandas de... Que son hermanos, también no habían grabado nunca juntos, y hablo con los dos, y le digo, loco, en el tema Milagro, es para que estén los dos, viste, y a Rubén le digo, Rubén, Rubén, yo quiero que cantes, así con tu voz, viste, la raíz de nuestra propia unión, toda esa parte así linda, y una estrofa, y al Rocco le digo, Rocco, vos sos ese. Eso, le digo, haceme, haceme una, viste, un, un grito de lucha, pero viste, de Latinoamérica, vos sos así, él es, Rocco de la Malita Vecindad, es un personaje que va más allá de cantar, viste, el tipo es, es un, un chaman, medita, viste, se mete en cavernas, es como, él es todo un, una luz, viste, entonces, me parecía increíble, y quedó increíble, entre los dos. Ahí lo que te quería preguntar es, cuando me entero de la idea, digo, lo primero que se pregunta es, bueno, ¿quién va a grabar el nuevo Camino del Hombre? Básicamente, ¿no? Lo eligió él. Mirá. Y veo, veo, eh, quiénes son, Andrés Calamaro y León Gieco, también tiene que juntar a León y a Andrés en una canción. Bueno, mirá, yo llamo a León y le digo, viejo, yo soy muy, es como mi papá, León, ¿no? Le digo, viejo, quiero que cantes en el nuevo Camino del Hombre. Me dice, sí, bueno, entonces grabo la parte, esta, de León, ¿ves? Sí, la reviene, hermano. Vamos allá. Qué groso. Lo llamo, y nada, grabamos, y yo le digo, quiero que grabe a Andrés, también, esta canción. Lo voy a llamar a Andrés. Dice, sí, llámalo, está buenísimo. Lo llamo a Andrés, Andrés estaba en España, pero yo sabía que venía Andrés acá. Ahí está Andrés. Y lo llamo y le digo, Andrés, oh, bueno, grabamos un cachito, digo, mirá, estoy haciendo un disco así. Pero yo no le contaba a todos quienes habían grabado, ¿viste? Porque era, porque yo digo, si yo les cuento a todos los que grabaron, es como que, que por ahí me dicen que sí, porque grabó, grabó, que es el boom, ¿viste? Entonces, digo, mirá, hay una canción que la grabó León, y yo te quería invitar a esa canción. Me dice, no, no, yo no le digo que canso, pero él me dice, no, yo quiero cantar en el himno animal. Entonces yo le digo, bueno, está bien, decime cuál es el himno animal. Me dice, pues tío, el nuevo camino del hombre. Increíble, ¿viste? Le digo, Andrés, en esa canción en la que yo te quería invitar, que cantó León. Entonces sí. Me dice, ¿cantó León? Sí. Qué bueno, los tres juntos, sí. Bueno, yo voy a grabar al estudio donde estás vos, ahora voy a Buenos Aires. Citámelo a León también, grabemos los tres juntos, por favor, un genio, Andrés es un genio, por favor, me dice, llevá una cámara, porque yo quiero que eso quede registrado para hacer un video. Le digo, sí, Andrés, no hay ningún problema. Nunca, por favor. Tuvimos, nada, imagínate que la grabación empezó a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche. Pero de anécdota, de sentarnos, no, de sentarnos a anécdota, no de nada, ¿viste? Están todos de vuelta, ¿viste? Increíble. Bueno, uno se imagina, bueno, ¿esto cómo se va a presentar? Porque digo, me imagino también debe haber una necesidad de, eso llevarlo, porque muchas cosas fueron tras oceánicas, digamos, que no te encontraste, te llegó y después mezclaste, digo. Con algunos pude, ¿viste? Grabar, ¿qué es yo? Con Juanes pude, con León, con Calamaro, con La Zagarrate Catalina, que eso es una genialidad también de Uruguay, ¿con qué más? Con Lula, con Lerner, con algunos, pero otros con Chizo, no, con Chizo no, Chizo grabó solo. Pero, algunos era casi imposible, ¿viste? Porque estaban en medio de giras también, todos empezaron a tocar. No, 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 hasta el hecho de grabar, que no es lo mismo que tocarlo en vivo con público, con gente, me imagino que algún gusto de eso se van a dar, ¿no? Sí, mirá, todos los que grabaron, de verdad, es algo muy loco, ¿viste? Como fue un llamado por teléfono mío, hay como una complicidad y unas ganas así de, una efervescencia linda de tocarlo, ¿viste? Que yo, Juan, Juanes me dice todo el tiempo, che, yo quiero tocar, ¿viste? Y muchos, entonces seguramente vamos a tocar y va a haber algunos invitados de todos estos, seguramente. La idea es presentarlo, ya tenemos fecha, pero no quiero decir bien justo la fecha, porque después me dicen, no, ¿para qué la dijiste? Pero, la segunda semana, entre la primera y la segunda semana de marzo. Soy un especialista en caerle la fecha a la gente que labura con los artistas, porque no, porque lo dicen y después me cagan a peor, pero lo dije hoy, ¿yo qué tengo que ver? No, no tengo nada que ver, no, mirá, ¿puedo decir una fecha? una voy a decir. Ahí está, ahora sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Julio Leyva, ¿eh? Sí. Prepárense, va a salir dentro de muy poquito la venta de las entradas, es acá en este teatro, en el Vorti, a mí me gusta mucho este teatro, me encanta el teatro de tocar acá, me encanta este lugar, la paso bien, me parece un lugar que no es ni chico, ni grande, ni mediano, está perfecto, donde la gente te ve y donde vos ves a la gente y a mí me gusta eso, a mí no me, yo ya toqué en festivales para 80, 90, 120 mil personas, 50, 30, toqué en todos lados, a mí no se me caen los anillos, no me importa, quiero disfrutar de la vida como dijiste al principio, me interesa tocar en un lugar donde la pase bien, no quiero tocar en un lugar para mostrar que la tengo más larga que otro, no me interesa de esas cosas, no me interesa. Entonces, quiero tocar acá en este lugar para disfrutar de este hermoso show y que si vienen estos invitados también puedan ver a esta clase de individuos en un lugar como este, hermoso. Entonces, la primera fecha que vamos a poner en venta va a ser seguramente el sábado, creo que cae sábado, sábado 11 de marzo, Teatro Vórteres. Dijo todo. Bien ahí. Vamos a Pavo, por si que va a dudas. Ahí tenés. ¡El 11! ¡El 11! Si se agota esa fecha, es probable que pongamos otra. Si no, vamos a estar felices que sea una fecha. Fechón. Aparte ahí, marzo arrancando el año con todo. ¿Podemos escuchar la de Lali y cómo fue esa llamada también? Por favor. ¿Cómo fue esa llamada por teléfono? Saltó Lali, te fue, te dio un beso, viste que ella te agarra, te salta y te da un beso. Te voy a contar la anécdota con Lali, que lo sabe, yo lo conté muchas veces. Yo estoy filmando un video con otra banda que yo tengo, aparte de Animal, que se llama De la Tierra. Una banda que tengo con otros chicos, con el baterista de Maná, con el guitarrista de Sepultura y con el bajista de Puya. Que vamos a sacar, dicho sea de paso, disco ahora en un mes y medio. Y estaba filmando un video con ellos, hace como cinco años acá, y había una señora hermosa que maquillaba, ¿viste? Y yo necesito revoque bastante. ¿Cómo revoque? ¡Revoque! 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 ¿Qué dice? Revoque. Entonces, me estaba maquillando y en un momento eran como cuatro días, ¿viste? Ah, sos coqueto al final. No, no soy cero coqueto, pero soy alérgico a todo y como ven me broto y tengo la cara roja. No, 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 pero me broto, un día estoy blanco, el otro día estoy verde, rojo, no, verde no, pero rojo. ¿Y por rosácea? No, no es rosácea, ¿sabes qué? Hablaba recién con este, con... De la tópica, no. No, me cambia el clima y por... me levanto y estoy cinco, seis horas medio rojo y después se me fue. Es loquísimo, pero ya fui un montón de meidos. Estamos escuchando, ¿no? Esto, 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 escuchá, escuchá Lali acá. ¡Lali! Genia. Nada. Mirá, mirá el estribillo de Lali, ¿eh? Ahora, revolucionando, mirá. Nuestra condición revolucional Mirámos el tiro ahí, ¿eh? ¡Vente para la palpita! 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 Yo estaba filmando el video. Sí, estaban revocando la cara. Estaban revocando la cara, chapa, pintura, todo, y me dice una señora que estaba ahí con el celu, me dice, ¿te puedo pedir un favor, Andrés? Sí. ¿Te mandás un mensaje a mi hija, así, un saludo? Yo, sí, por supuesto. ¿Cómo se llama? Lali. Entonces yo le digo, bueno, Lali, bueno, filmás y, bueno, Lali, acá estábamos con tu vieja filmando, bueno, te mando un beso grande, en algún momento nos vamos a conocer, chau. Al otro, ¿viste cómo te queda en la cabeza? Yo dije, qué loco, le voy a dar puesto Lali por Lali Expósito. ¡Exilente! ¡Exilente! Yo al otro día le digo, ¿vos le pusiste Lali por Lali Expósito? Lali Expósito. mi hija, Lali Expósito. No, 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 muy bueno. Muy bueno. Yo le dije, pero ¿cómo le voy a mandar un mensaje yo? Me da vergüenza ajena, ¿viste? Me hubiese dicho. Le digo, pasale mi teléfono, quiero estar en... ¿viste? Nada, y al toque ella tenía que hacer un lunapark y me llama y me dice, loco negro, no lo puedo creer, estoy hablando con vos. Mi hermana era fan, ¿viste? de Animal, y yo siempre los escuché, ta, 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 ¿viste? Y me recabe, la banda me parece increíble, todo. ¿No te venís a tocar un tema a Luna con Animal, un tema que se llama Asesina, mío, que lo veo re así, lo quiero hacer metal? Digo, claro. Y fuimos y tocamos. A partir de ahí fuimos desertores del movimiento, imaginate, ¿no? Pero como yo estoy acostumbrado a desertar, ¿viste? A ser parte de la revolución productiva, por decirlo, ¿viste? No me asusta más nada. Entonces, nada, a partir de ahí nos generamos mutuamente una amistad hermosísima y y nada, Lali tiene más rock que 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 mucha gente que parece que tiene rock y tiene menos rock que la para ti, ¿me entendés? La última vez que te vi fue acá en la esquina cuando se proyectó el Martín el loco de Martín Carrizo. Martín es una persona que yo quise y quiero mucho y me pareció loquísimo verte ahí que estaban con corbata y recordándolo. Nada, quería preguntarte hoy con el tiempo ya pasado Martín fue fundacional de ese animal de esos años y de esos discos ¿cómo cómo pudiste procesar lo que pasó con él y bueno su partida física más que nada? Es imposible procesar lo que le pasó a Martín. Yo particularmente con Martín tuvimos un amor incondicional, muchas veces ese amor se transformó en odio pero nunca para herirnos nunca con Martín especialmente él siempre fue un gran admirador mío y yo siempre fui un gran admirador de él entonces siempre prevalecía ese amor por sobre todo yo fui la persona la primera persona con quien Martín habló de que se iba animal fue la primera persona con quien habló con quien iba a ir a tocar y siempre bajo un marco hermoso y siempre una comunicación y debo haber sido uno de los pocos que habló tuvo contacto con Martín hasta el último momento yo lo fui a ver a Estados Unidos a él estuve con él mira Martín fue parte también de este disco viste porque yo venía hablando con Martín para que él programe acá máquinas viste y no dio el tiempo y no dio físicamente pero pero él sabía de este disco también viste y como él siempre fue una persona que a mí me abrió mucho el cerebro porque él en combativo ya empezó a poner máquinas en animal cuando volvió tenía la bala así como el aval de él viste y para mí era muy bueno en todo sentido lo extraño a Martín como extraño a mis viejos viste es así tengo la otra vez hablaba en otro con Matías con Matías Martín en otra radio es otra persona a la que conozco hace muchos años viste y cuando se generan este tipo de charlas viste trasciende donde estés ¿entendés? no importa si estamos acá o en otra radio y hablábamos y yo le decía mira Matías me pasa algo que yo tengo el whatsapp mío con Martín y hay hay días que que lo extraño tanto que me pongo a ver las últimas conversaciones con él viste y y nada me pongo a llorar viste porque porque lo extraño lo extraño lo extraño mucho y me hubiese gustado viste nos habíamos jurado cosas lindas entre los dos como como volver a tocar juntos bueno vos sabés que cuando hablaba de esto de la apertura de Martín yo recuerdo una vez que me había invitado a la casa y me como me abrió su su mezcla y me dijo mirá esto lo puse por esto esto por esto me dice esto es Madonna porque me empezó a hablar de Madonna y yo le y te lo cuento porque él me dijo el día que vos quieras contá lo que quieras y y me dice no yo siempre fui muy de Madonna vos yo siempre fui muy abierto con la música mirá te voy a contar una anécdota me dice no sé si vos estabas parte de esa anécdota pero era pleno auge de Animal con El Nuevo Camino del Hombre creo que están de gira y estaban por México y estaban viendo en una tele a Luis Miguel y dice y nos quedamos impactados por cómo cantaba Luis Miguel y vos imaginate años 90 donde todo era metal no podrían decir públicamente que estaban todos extasiados viendo con Luis Miguel y si estamos compartiendo y estamos con la boca abierta nos vimos todo un show de Luis Miguel y a partir de ahí nos hicimos fanáticos de Luis Miguel y te voy a decir algo lo fuimos a ver a Luis Miguel al Palacio de los Deportes excelente si y nos miraban así como diciendo y esto que hacen acá imagínate bermuda 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 camuflada todo tatuado los pelos ahora son ahora soy un señor en ese momento era un desastre entonces y fuimos fuimos a ver a Luis Miguel lo fuimos a ver por supuesto excelente con el disco Romance claro que linda la puerta se cerró detrás olvidate ¿sabés qué? llorábamos todos estuvimos con Martín nos abrazábamos llorábamos 15 temas de los 25 con él claro y aparte fuimos y nos sentamos a poner la compañía nos hizo sentar fila 4 porque lo teníamos acá Luis Miguel así como ahí el mani decía no fotos por favor no filmen no si mira justamente nada viste no pero de Martín viste con eso Martín es un nada un ser de luz viste que que va a estar en mi en mi alma por siempre viste ya en algún momento como él me decía o me quedo a tocar con Animal o me voy a tocar con Gustavo viste en la última charla y yo decía no pará pará ya tocaste con Gustavo hijo de puta tocaste conmigo pero dejá quedate un rato más toquemos con Animal y después te vas a tocar con Gustavo yo lo jodía pero aparte la convicción de él me voy a tocar con Gustavo cuando Gustavo nunca lo llamó nunca lo no no esto lo decía ahora ahora pero digo cuando estaba re mal claro cuando fue estaba re mal él me decía como diciendo viste me voy me voy viste yo lo cargaba porque yo decía bueno si vas a tocar con Gustavo dejate de joder andato con Gustavo pero también tocarte algo con Papo viste me decía no no voy a tratar de conseguirlos a todos reíamos reíamos dentro de todo lo que le estaba pasando pero bueno dejó un legado Martín dejó un legado viste imposible de borrar para mí es uno de los mejores bateristas de Latinoamérica de cualquier estilo de música y dejó y dejó nada ese sello que no se va a borrar más para mí más allá que haya tocado perdón con Gustavo que yo lo conocí yo grabé con Gustavo también amigos o con el indio que también es un emblema nacional para mí siempre va a ser Martín Carrizo de Animal pero pero porque era un animal viste en todo sentido yo recuerdo yo tenía no sé 18 no me acuerdo lo fui a ver a soy de la Matanza lo fui a ver a Casanova en un lugar muy chiquitito y me acuerdo que cuando entré porque había entrado porque conocí a la gente del lugar entré a la prueba de sonido estaban los tres yo recuerdo que mi oído no tenía recuerdo de algo así por la intensidad del volumen y lo que sonaba eso que era te volaba la cabeza o sea a nivel de no conocía ese sonido Cidro Casanova en un primer piso si 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 y nada y yo decía que hace muchísimo si noventa noventa y tres noventa y tres debe ser eso ah no la memoria que estás manejando es una cosa si si no y estuvo increíble porque ya estaban era el cuarto show de Martín mira porque nosotros teníamos un baterista anterior a Martín que era Aníbalalo claro a quien le mando un abrazo gigante y y entra Martín viste yo era muy amarillo de Martín y yo quería que toque Martín también entonces le digo Martín tenemos que tocar ya la semana que viene ¿a dónde? y le digo no sé me acuerdo no sé si era Córdoba Santa Fe todos lugares muy chiquititos ni más no llevaba gente y Isidro Casanova me dice pero no sé los temas dale vos sabés si vos venís a los ensayos y lo sabés nadie lo tocó y sabe no lo tocó no una bestia un asesino viste un asesino un asesino a todo nivel entonces recordamos en marzo aquí en Vorterix si marzo seguramente 11 de marzo vamos a poner pronto las entradas a la venta por ahí es ese show solo no sé mirá yo ando con algo que está bueno aclararlo viste que está está bueno aclararlo no claro yo ando ando hace desde la pandemia tengo un problema físico en mi espalda bastante heavy metal más heavy metal que la música que hice toda mi vida mirá y por eso es que no estamos tocando con animal viste porque ando con unos dolores lumbar y de espalda que es imposible viste tuve bastante mal ahora estoy muchísimo ¿hacés ejercicios? sí todo el tiempo yoga, pilates osteopata todo todo hago desde hace un año y medio y gracias por eso estoy parado de nuevo y estoy bien entonces realmente como dije al principio de la entrevista todos los días me levanto a disfrutar la vida y a tratar de intentar ser feliz con lo que tengo yo no sé cuánto esto es verdad lo que digo no me quiero hacer la víctima de nada yo no sé cuántos shows de animal van a ver real de acá más no sé no sé si voy a no sé la verdad no sé todo lo que pueda aguantar a tocar mientras que lo disfrute lo voy a hacer no voy a subirme arriba de un escenario a sufrir y a tener dolor solamente por el hecho de tener 30 pesos más en la cuenta del banco no, no lo voy a hacer porque no tengo ganas entonces así que se vienen todos no, no, no entonces el 11 va a ser el show que vamos a hacer esta presentación y va a ser el primero si se agota genial y por ahí agregamos otro por ahí no agregamos otro porque no pueda ¿entendés? todo depende de eso y así va a ser en todos lados donde toque no es que va a ser si voy a México en vez de tocar 10 ciudades voy a tocar una o dos en Colombia en vez de tocar 10 ciudades voy a tocar uno o dos mirá yo siempre con Animal fui a todos lados a todos lados me conozco todo lo parripollo que hay toqué en todos lados para 5, 15, 20, 30, 100, 200 en todo el mundo bueno bueno ahora nada que viajen un poco todos nos vamos a despedir ya estamos cerrando el programa elegite una canción que quieras del disco para despedirnos nos vamos con eso así nos despedimos hasta mañana que mañana ya estaremos con primer partido post-argentina mañana ¿dónde lo ves? en casa si va a decirte de la mañana desde la cama a las 7 ¿no juegas? a las 7 antes de cortar muchísimas gracias no, no gracias a vos gracias a vos y a todos a todos los que están escuchando no, de verdad muchísimas gracias tenía muchas ganas de venir de estar acá con ustedes de volver a esta radio me encanta me siento súper súper feliz ¿con qué no vamos? vamos con me duele la espalda si no me levanto lo abrazo porque yo siento también dolores por eso te entiendo ¿entendés? me duele todo a mí también yo te voy a tirar unos datos listo listo te lo digo vamos con vamos con vamos con Lali loco ¿por qué? vamos con Lali ¿por qué? vamos con Lali Revolución Revolución gracias Andrés por estar acá con todo lo que viene de todo corazón muchísimas gracias